Lídanos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu es el reino, tu es el poder, y la gloria, hoy y siempre es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, Tú te vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con el Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, déjese fraternalmente la paz. Amén. 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 Descanso eterno, que descanse en paz, que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Y también vamos a estar orando por la paz, en estos momentos vamos a decir, oración por la paz. Señor Jesús, Tú eres nuestra paz, mira nuestra patria dañada por la violencia, y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da cierto a las decisiones de quienes nos gobiernan, toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos, y provocan sufrimiento y muerte, dales el don de la conversión, protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti, para que en ti, nuestro pueblo tenga vida digna. Nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Y que a todos, el Señor nos cuide, nos proteja, nos corte de su amor y de su paz. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que el Señor nos ha colmado de su amor, vayamos en paz. Amén. 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 Amén.